¡Hola mis chicos! Vamos a comenzar este maquillaje con esta mini paleta de YC Collection y vamos a tomar este color que es medio ladrillito es medio rojizo, es como marrón rojizo lo vamos a estar aplicando en todo nuestro párpado, no hay problema si te pasas o no vamos a usar este color de fondo con una brocha que sea amplia para poder difuminarlo muy bien de esta misma paleta voy a tomar el color que tenga un parecido más tonos naranjas y vamos a estar difuminando lo que es la parte de las orillas con la misma brocha luego de esta paleta también de YC vamos a tomar dos colores y vamos a estar aplicando lo que es en el párpado móvil para esto voy a estar agarrando una brochita que sea plana y la vamos a aplicar lo que es en el párpado móvil como ya les comenté luego vamos a agarrar la brocha anterior y vamos a empezar a difuminar este color solamente lo amplié un poquito nada más pero si vamos a difuminar la conexión entre los dos colores hay que tenerle paciencia siempre para poder difuminar luego de esta misma paleta voy a tomar un color que sea un poquito satinado que tiene ahí y vamos a estar aplicando en el centro del párpado móvil este color va a dar un acabado distinto a este maquillaje porque lo va a hacer más elegante porque yo lo veo así luego vamos a agarrar un lápiz negro y lo vamos a pasar bien 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 en la esquina donde crecen los pelitos de las pestañas ahí bien pegadito vamos a hacer como si estuviéramos haciendo un delineado ok y también vamos a pintar la parte de la línea del agua superior de esta paleta voy a agarrar la sombra negra y vamos a agarrar con esta brocha solamente con la puntita vamos a agarrar y vamos a empezar a difuminar este lápiz que hemos aplicado no tiene que quedar así bien perfecto ni nada solamente difuminamos un poquito con sombra ahora de esta paleta voy a agarrar este color y con una brocha pequeñita que es de difuminar que la verdad me encanta esta brocha es una brocha perfecta vamos a ponerlo aquí abajo pero vamos a difuminar luego este dorado clarito lo vamos a aplicar para darle luz vamos a pasar máscara y vamos a pasar también o sea si ustedes quieren que el ojo se vea así como que bien grande vamos a poner un lapicito esto de tono piel que es de NYX y vamos a poner estas pestañas que se llaman lana que son de Huda Beauty ok son unas pestañas que la verdad me gustaron aunque a veces la tirita es un poco tosca pero igual hay que ponerla bien nada más apachurrarla bien y queda perfecta la pestaña voy a estar utilizando labial Amy de la colección PAO así que ya saben chicas también pueden visitar la cajita de información ahí les voy a dejar la página bueno chicas nos vemos hasta la próxima y bueno espero que les haya gustado este maquillaje es más sencillito lo quise hacer con este tono de cabello que también se ve muy muy lindo así que chicas nos vemos y cuídense mucho no te olvides regalarme un dedito arriba y suscribirte al canal y también puedes compartir bye bye